Cristiano Ronaldo volvió a emerger y, con un gol polémico en la prórroga, en la que completó un nuevo hat-trick, sacó del atolladero al Real Madrid para meterlo en semifinales ante un Bayern Múnich que se despidió con una más que honrosa y orgullosa comparecencia en el Santiago Bernabéu. El delantero portugués volvió a ser decisivo. Primero contuvo el 0-1 con un remate de cabeza y en el periodo adicional evitó que la confrontación llegara a los penaltis al firmar el 2-2 y el 3-2 que daba la séptima clasificación seguida al Real Madrid para las semifinales y acababa con el sueño de remontada de un conjunto bávaro valiente, que hizo honor a su gloriosa historia y que tuvo a su merced a los de Zinedine Zidane casi todo el encuentro, hasta que Arturo Vidal fue expulsado a falta de siete minutos para el final. El arroba Real Madrid se convirtió en el primer club en llegar a siete semifinales consecutivas de Almohadilla UCL. Desde el pitido inicial la valentía del Bayern inquietó notablemente al cuadro de Zidane, que se veía peligrosamente desbordado de forma reiterada. Marcelo evitó el gol de Thiago a los nueve minutos y Arturo Vidal envió alto en magnífica posición. Marcelo sacó bajo palos un remate de Robben, quien casi de inmediato sacó un penalti a Casemiro. En la ida perdonó Arturo Vidal el 2-0. En el Bernabéu no lo hizo Laura Andowski, que metió de lleno al Bayern en la lucha por las semifinales cobrando un penalti de Casemiro sobre Arjen Robben.